La firma alemana presenta la renovación de la gama de furgonetas medianas más deseada con mejoras sustanciales en todos los aspectos y un atractivo diseño. Llega la nueva Mercedes EQV 2024, un lujoso monovolumen con una avanzada propulsión eléctrica. Mercedes-Benz ha hecho que su serie mediana sea aún más atractiva para uso privado y comercial, con un nuevo diseño exterior e interior, así como más comodidad, seguridad y funcionalidad, especialmente gracias a un plus en redes digitales inteligentes. Los nuevos modelos marcan un paso importante en la implementación de la nueva estrategia comercial recientemente presentada. El objetivo es ofrecer las furgonetas y los servicios más deseables, y asegurar el liderazgo en movilidad eléctrica y experiencias digitales de la prestigiosa marca alemana. Klaus Rekluger, jefe de ventas y marketing de Mercedes-Benz Manz, nos comenta «Queremos ofrecer las furgonetas y los servicios más deseables, y desempeñar un papel pionero en la movilidad eléctrica, desde monovolúmenes hasta autocaravanas y furgonetas comerciales». La nueva EQV está disponible en dos tamaños de carrocería de distinto tamaño, con 5,14 metros y 5,37 metros de longitud. Uno de los aspectos más destacados de los nuevos monovolúmenes eléctricos de la estrella es un nuevo aspecto más atractivo y moderno. El diseño más desarrollado le da al EQV una posición óptica más distintiva y única en su segmento. El nuevo diseño frontal se caracteriza por una llamativa parrilla del radiador en diferentes formas y un paragolpes poderosamente dibujado. Según el equipamiento, la parrilla del radiador de la EQV está rodeada por una banda luminosa LED. Los faros LED multibeam adaptativos, con su elegante diseño, que están disponibles de serie en la EQV gracias a su línea de equipamiento avant-garde, añaden otro toque de estilo al modelo. En la parte trasera, el parachoques y las luces LED de nuevo diseño garantizan una apariencia inconfundible, con un contorno que se oscurece, creando una firma de luz más precisa. La EQV también tiene una nueva moldura cromada con la inscripción Mercedes-Benz en la parte trasera y un portón que se abre en dos partes para mayor comodidad. La apariencia mejorada se completa con nuevas llantas de aleación ligera con un diseño optimizado aerodinámicamente, en formatos de 17, 18 y 19 pulgadas, así como con cinco nuevos colores de pintura. El nuevo diseño interior completa visualmente el aspecto mejorado, que se caracteriza por la amplia digitalización. El puesto de conducción de las nuevas furgonetas medianas de Mercedes-Benz se caracteriza principalmente por un panel de instrumentos rediseñado, con nuevas y elegantes salidas de aire. Equipa una nueva generación de volantes con reconocimiento de manos libres capacitivo. Por primera vez, la EQV tiene dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, elevando el estilo y el valor percibido del lujoso monovolumen eléctrico a un nuevo nivel. Con el nuevo MBUX, los conductores se benefician de posibles funciones adicionales como transmisión de música, control de confort, energizing y navegación con realidad aumentada. La pantalla intuitiva y el concepto operativo hacen sugerencias personalizadas para numerosas funciones de infoentretenimiento y comodidad del vehículo. Se maneja mediante la pantalla central, los paneles de control táctiles en el volante o a través del asistente de diálogo y aprendizaje de idiomas, Gey Mercedes, que también se ha optimizado aún más. Otras nuevas características de comodidad, algunas de las cuales son opcionales, incluyen la función de arranque caseless, el volante con calefacción y una nueva iluminación trasera atenuada para conducir de noche. Para un acceso más cómodo a la parte trasera, ahora también tiene una puerta corredera en el lado izquierdo del vehículo de serie. La EQV cuenta con dos variantes para el sistema de propulsión, EQV250 y EQV300, y ambas cuentan con el mismo motor eléctrico con 204 caballos de potencia y 362 newton metro de par. Lo que las diferencia es la capacidad de la batería, que en el caso del modelo EQV250, tiene una capacidad de 60 kWh, con una autonomía estimada de unos 231 kilómetros WLTP. El modelo con más capacidad EQV300, cuenta con una batería de 90 kWh de capacidad, que le permiten ofrecer una autonomía estimada de unos 355 kilómetros WLTP. En Bux se integra por primera vez en el ecosistema de navegación inteligente de los vehículos eléctricos, con gestión activa de la autonomía y servicios y aplicaciones basados en la nube. Todas las indicaciones y ajustes electroespecíficos se pueden controlar a través de la pantalla central de alta resolución del E-Bux. Por ejemplo, es posible ajustar individualmente el pre-climatizador, ajustar la configuración de carga y manejar la navegación con las funciones Electric Intelligence y Mercedes Mi Charge. El servicio digital Mercedes Mi Charge ofrece a los clientes acceso a una de las redes de carga públicas más grandes de Europa, con más de 500.000 puntos de carga, incluida la red europea de carga rápida Ionity. Con numerosos sistemas de seguridad y ayudas a la conducción, el atractivo se completa con los sistemas de seguridad y asistencia con funciones adicionales y parcialmente automatizadas. Para la nueva EQV, Mercedes-Benz ha mejorado considerablemente el equipamiento de serie y ha adaptado la lógica de los paquetes de equipamiento de forma aún más precisa a los requisitos específicos de los clientes. Fabricada en la planta de Vitoria, en España, para todo el mundo, la nueva Mercedes-Benz EQV 2024 ofrece lo mejor de la marca para una movilidad eléctrica libre de emisiones. Fabricada en la planta de Vitoria, en España, en España, en España, en España, en España, en España, en España.